El lanzamiento conecta a batazo corto, va Jimmy Rawlings, sigue Rawlings, y Rawlings capturó la bola, en forma dramática. Jimmy Rawlings era el único que tenía oportunidad. Si no se pareció en nada a Viquel, pero la agarró. Excelente comentario allí de Carlos Alberto Hidalgo. Con 265 de promedio, esa campaña que vino para las Águilas del Zulia, con 20 carreras empujadas, Jimmy Rawlings, actual campo corto de los Bili de Filadelfia.